muy buenas dejo bienvenido a nuestro a nuestro podcast qué tal bien pues nada aquí con muchas ganas la verdad muy bien te quería preguntar tu proyecto de hijo es de sobras conocido por el entorno baterístico nacional en los últimos años cuéntanos cómo nace y qué buscas con él bueno pues la verdad que empezó todo pues hace ya creo siete o ocho años que el tiempo pasa súper rápido y bueno en un primer momento pues todo nació cuando estaba estudiando ahí en la escuela a darme el colectivo era un modo pues bueno de digamos de poner en práctica o en poner en papel vamos a decir así un porrón de ideas que tenía la cabeza que me guía no que me hervía por así decirlo y de esa forma pues bueno también darme a conocer por aquel entonces que suena ya bien juro que bueno tampoco hace mucho tiempo pero pero es verdad que pues bueno nadie subía vídeos a youtube de forma periódica de una forma profesional no y bueno realmente en américa sobre todo también propone en lo que es todo pues sí todo norteamérica además ya habían pues bueno existía como existía pues bueno ya en digamos personajes baterísticos no que habían hecho esto de forma profesional o un digamos como una rutina no entonces bueno lo vi como una forma sobre todo de un escaparate no para darme a conocer venía de un proyecto fallido después pues bueno de haber hecho también muchísimas giras y demás entonces quería algo nuevo algo fresco y y nada que no vinculase a lo que ya he hecho anteriormente entonces lo que hice fue pues precisamente plasmar todas estas ideas pues como podías que tocar debajo del agua y tocar con luz oscura luz negra poner la batería en medio de ello que se las calles más concurridas de madrid como la castellana y demás expresándolo también una forma de arte no y eso añadiéndole pues bueno todos los conocimientos que había adquirido por aquel entonces en la escuela en el colectivo y lo más importante divirtiéndome que pues bueno todo esto eran aventuras con el equipo que me formé con maury cualquier empresa era también edu santa maría de castro etxanca guillermo no y que pues bueno que se hacían la verdad muy 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 divertido no la sorpresa fue pues bueno que con la primera tirada a los tres primeros vídeos pues bueno fue una revolución en el gremio para espero que para bien y bueno poco más realmente a partir de ahí estaba convencido de que esto me iba a llevar al siguiente paso para saber qué hacer con mi vida con mi carrera profesional lo que sí conseguí ahí es que digamos yo cuando estuve estudiando en Nueva York lo que digamos lo que me autoconvencí es que yo quería vivir de la música y que no me tenía que seguir solo pues bueno había digamos solo a o tocabas en una banda o eras mercenario no por así decirlo entonces yo sabía que había más caminos y que había que crearlos y que estaban ahí entonces esto sabía que me iba a llevar digamos al siguiente paso para ello yo sé que tú estudiaste derecho antes de todo esto pero que como dices decidiste profesionalizarte que te llevó a tomar esta decisión y cómo fue un poco este proceso a que llamamos profesionalizarse y en qué consistes una buena pregunta pues pues mira yo sea realmente uno de mis profesores en el colegio que era mi entrenador de fútbol que es de los la gente que pues bueno para mí a nivel personal que más me ha aconsejado mi vida y de la que más me ha aconsejado era como mi Tony Nadal porque tienes una idea entonces yo tenía muy claro que quería vivir de la música ¿no? pero bueno mi padre mi padre tenía un negocio el abogado entonces yo me acuerdo de hablarlo esta misma conversación como 16-17 años y es lo típico ¿no? yo quiero ser futbolista quiero ser músico tal y él me acuerdo que me dio un consejo me dice David a mí me parece genial lo que hagas a muerte pero guárdate unas bajo la manga si tienes 6 negocios sácate la carrera y en cuanto lo tengas vuela hacia donde quieras como remanente ¿no? evidentemente pues bueno yo que sé tengo también incluso hasta familiares que se han dedicado al mundo del arte y que no han pasado por esta fase no es una fase obligatoria pero bueno por aquí entonces a mí ese consejo me pareció muy oportuno me gustó aparte que bueno yo en la universidad aprendí muchos valores que me han servido luego para la música ¿no? hasta puesta en escena ¿no? presentamos trabajos si me pones pero sobre todo pues bueno con la carrera que elegí porque bueno derecho no es que me apasionase ¿no? pero pues bueno yo siempre había hecho letras y me parecía pues bueno algo inteligente cuanto menos entonces lo que hice fue nada sacarme la carrera en 4 años que pues era derecho por aquel entonces 5 luego ya creo que ahora después de hace 3 años ya lo han reducido a 3 o incluso pero bueno me la saqué en 4 años y ahí fue realmente la pregunta ¿no? lo que me estabas diciendo de vale ya acabó la carrera ¿ahora qué? y ahora pues justo venía de un proyecto este pues bueno fallido de pop que habíamos pues bueno girado por toda España y demás del cual pues bueno como todos siempre tenemos sensaciones agridulces ¿no? del mundo de la música entonces yo lo tenía claro dije si quiero profesionalizarme si quiero vivir de la música si quiero ser pues bueno destacar ¿no? dentro del este pues esto era como la nga digamos es verdad que cada vez por aquel entonces ya también podías coger digamos información en internet ¿no? pero bueno yo creo el vivir la experiencia que tú también de eso sabes mucho Carlos el estar fuera es otro entorno ¿no? digamos la relación espacio-tiempo no funciona igual o sea el tiempo no avanza igual en diferentes lugares básicamente ¿no? entonces yo necesitaba básicamente pues desconectar de España desconectar de todo lo que había vivido aquí para oxigenarme y llenarme los pulmones pues bueno de músico nuevo pero de otras culturas y en este caso pues bueno de la americana y yo creo que fue una de las cosas más acertadas que he hecho en mi vida porque ahí me reaccioné en todo esto que estoy diciendo pues llegar ahí vi pues bueno con la profesionalización que ellos se lo tomaban con profesionalidad para mí para mí que es pues cuando tú es profesional de algo tú es que dedicas la mayor parte del día del día o de tu trabajo a ello ¿vale? tienes una rutina tienes un digamos un pues sí como un ejercicios pero bueno unas horas dedicadas al día a ello para especializarte en eso ¿no? entonces incluso tú cuando eres un profesional de la abogacía tú te puedes especializar en juez, notario, fiscal, lo que sea entonces ¿con eso qué haces? pues tú dedicas todos esos conocimientos que has adquirido ¿no? y te dedicas la mayor parte del tiempo a emplearlos a pues bueno si eres juez a que te cuenten casos y a valorarlos si eres abogado dependiendo ¿no? etc. pues cuando eres batería tú dedicas la mayor parte del tiempo evidentemente a estudiar tu instrumento y dependiendo de la rama que hayas elegido pues bueno si estás en una banda pues también a ensayos con la banda a movimientos, a giras ¿no? si tienes o eres un batería de estudio pues a grabar canciones dentro de un estudio, si eres un batería pues yo que sé que pues bueno ahora que gracias a Dios estamos saliendo también cada vez muchísimo que tienes un proyecto a lo mejor más abierto subiendo vídeos a YouTube pues también dedicas parte ¿no? pero bueno en definitiva que esa parte del día la dedicas en tu mayoría pues bueno al instrumento ¿sabes? pero no como una obligación sino porque te flipa, es una vocación, te encanta y lo necesitas básicamente cuando saltaste el charco como el que dice ¿qué vistes allí que no había aquí? pues mira a mí lo primero que me asombró es la seriedad con que se tomaba en la música tío hombre yo fui a una escuela bueno como cada vez más también gracias a Dios aquí gente que hemos salido ¿no? fuera a estudiar pero fue una escuela específica donde solo estudiaban batería entonces todos los que nos reuníamos ahí éramos bateristas entonces la seriedad con la que se tomaban los profesores, los horarios, las clases, el que llevases las tareas hechas el que tuvieses esas horas de estudio eso a mí me asombraba porque esa seriedad aquí no o sea o te la auto impones tú o jamás o bueno jamás, muy difícil verla, muy difícil ¿por qué? porque aquí la música es considerada como un hobby ¿no? y bueno pasa el tiempo y cada vez es verdad que hay escuelas o si vas a un conservatorio pero claro cuando haces música moderna como es de guitarra eléctrica o batería o tal es difícil coger esa seriedad que te lleva a esa profesionalidad contra delante entonces a mí lo que me encantó era eso y dices joder es que tío puedo llegar tarde y era igual que en clase derecho tío de yo que sé derecho económico, derecho romano ¿no? dices es que se te cae el pelo que aparte no son baratas las clases porque a mí ni se me ocurriría llegar tarde pero pues si acaso están ellos recobrándotelo ¿no? porque evidentemente pues bueno yo me acuerdo que había alumnos ahí japoneses o chinos que estaban forrados y que se pasaban por los horarios a veces por el forro y llegaba el profesor y dice última vez que llegas tarde a mi clase cosas así ¿no? entonces todo eso me llevó a mí en mi cabeza decirme joder tío es que esto claro que sí esto es como un trabajo normal esto es como pues si te quieres dedicar en mi caso yo que venía de lo del derecho y tal lo comparaba todo ¿no? con esa misma seriedad que había en las clases de la universidad pues con esto y eso me flipó tío me flipó que se tomasen tan hartables esas normas me flipó que se tomasen pues bueno o sea teníamos una hojita donde mínimo tenías que estudiar seis horas al día ¿sabes? o sea cosas así que dices joder es como estar en una universidad privada de algo que te flipa y encima donde te están revisando constantemente con un seguimiento ¿sabes? para que precisamente tú te exijas eso cuando salgas de allí ¿sabes? sí y todo eso a mí me cambió mi forma de ver el instrumento la vida y me profesionalizó en ese sentido con exigencias que hoy en día pues bueno llevo a cabo ¿sabes? vamos no digo exigencias pero que yo las sacando con vamos con un gustazo enorme porque me encanta lo que hago ¿no? como tú Carlos ¿entiendes? quería preguntarte por... a ver desde un principio escuchaste críticas a tu proyecto cuando empezaste con lo de YouTube y tal porque rompía un poco con lo que había que era también tu intención ¿cuáles crees que fueron las razones y cómo vive uno con las críticas? porque en algo subjetivo como una música van a estar presentes siempre eso es, o sea bueno yo creo que es algo que ya me lo esperaba según iba también pensando en el proyecto me acuerdo por aquel entonces que ya hace 7-8 años, qué barbaridad macho pero sí, y pone el caso es que cuando yo ya pensaba y le daba forma yo sabía que esto iba a ser criticado pero porque en España tenemos esa cultura ¿no? de mirar con recelo lo nuevo incluso venga de dentro casi que más ¿no? es decir, si lo sacamos nosotros hasta el mismísimo Nadal una persona yo de Policía que yo admiro al principio fue criticado y para mí es que no había nada de fallo ¿no? no, porque es un tío que solo es físico ¿qué tal? joder, ha callado tantas bocas por ejemplo y no te creas que haya habido un perdón ahí de la prensa o tal pero bueno, lo importante es que él le daba igual ¿no? él sabía su camino entonces con esto yo más o menos me mentalicé digamos sabía que pues bueno el hecho de llevar la imagen también artística de la batería a un punto que tampoco se había llevado aquí eso iba a llevar muchas críticas por el hecho de trabajarlo porque somos así y tampoco hay que asustarse ni criticarlo el propio hecho de que te critiquen no sé si me estoy explicando ¿no? hay que entenderlo y que es un proceso por desgracia natural aquí en España entonces lo importante es que no está afecte a nivel pues de tu rendimiento tanto de estudio como tu rendimiento artístico entonces yo me acuerdo que cuando lancé el proyecto había un hilo en Batacas que hablaba de este proyecto y que era solo pues bueno ahí a muerte a criticar a tal sí porque no sé qué pero bueno realmente como ya está preparado y demás yo lo que hice en esa preparación pues bueno fue contactar con profesores que eran muy respetados aquí en España como podía ser José Bruno del cual pues bueno mantengo una amistad brutal y pues bueno porque entonces me hicieron no sé fue en seis cursos intensivos una barbaridad ¿no? pero bueno que él fue un poco incluso de las personas que me animaron a salir fuera y entonces con esto digo bueno pues cuando vaya a sacar los primeros vídeos y esté pues bueno todo el gremio caliente por así decirlo por ciertas cosas pues me empecé a digamos a asociar también con ese tipo de gente para darle credibilidad ¿no? de que detrás del rayo que me pintaba de todas las estaluces que ponían en el estudio o incluso del mono ¿no? de este para viralizar el proyecto había algo real que era musical y que pues eran las obras de estudio que se habían empleado en grabar esos covers lo que sea ¿no? que era pues y al cabo detrás de toda esa máscara que es real no hay nada falso ¿no? por así decirlo y y eso acabó culminando con el proyecto de España y de la mermafia que que bueno realmente cuando empezaron ya dejo o sea a la vez de esas críticas muchos chavales dentro de aquí de España pues dicen oye tío molaría hacer un vídeo juntos o tal o cosas así y yo tío pues en esa busca de intentar abarcar máximo y demás pues se me ocurrió hacer esta congregación de bateristas que cada vez bueno han sido gracias a ellos que el mayor y demás y con eso pues yo creo que ya me gané un poco más el respeto del gremio ¿no? donde realmente sobre todo porque les di la oportunidad de conocerme a nivel personal todo aquel que asistía al proyecto y aunque no me conocieses pues también ya decir oye que esto lo hago porque me encanta igual que estás creando tú digamos esta iniciativa ¿no? que realmente hay un punto ahí de conexión también con el gremio indirecto pero real donde estás aportando algo bueno ¿sabes? entonces joder le dejo de esto no va más allá de mi pasión por este instrumento ¿no? y me encanta y lo hago encantado pues esto vamos para mí mi Spanish Drama Mafia era una cosa parecida a lo que estás haciendo tú con esto y cuando pues de nuevo si es real es de verdad eso al final es una verdad aplastante tío y en ese sentido entonces evidentemente yo que sé probablemente sea uno de los canales que más dislikes tengas aquí en España pero bueno eso no lo puedes no lo puedes y tal pero tampoco es algo que me raye porque sé que muchas veces los dislikes también son pues gente que pues yo que sé que mira con recelo pero que te lo está viendo que te está haciendo un seguimiento que lo ve y que sé que en el fondo pues que algo valora del trabajo que hago ¿sabes? aunque no lo puedan entender o aunque lo critiquen yo me acuerdo me acuerdo una una lección de un profesor mío en la universidad me comentaba dice yo con mi grupo nos cabrábamos un montón cuando leíamos reviews en revistas por acá del 12 y veíamos tres estrellas de cinco eso nos cabrábamos un montón cuando veíamos cuando veíamos cinco o veíamos una contentísimo porque creábamos una reacción pero las tres estrellas que viene a ser un poco la indiferencia es lo es quizás es lo más dañino porque sí, sí, sí como que no has provocado nada exactamente no has provocado ninguna reacción pero bueno si la gente no le gusta o le gusta es que te está escuchando ya ya, ya total, total vamos sí que es verdad que realmente en España vamos a ese extremo y en general lo único que también te digo aquí el trabajo continuo y todo eso es lo que te da esa solidez a cualquier cosa que emprendas aunque al principio parezca tal porque pues uno hoy con las nuevas tecnologías con todo esto pues nunca sabe realmente así que realmente la carrera de resistencia se pone más a prueba que no quería preguntarte por a ver llevamos a día de hoy que se graba llevamos dos meses y medio de cuarentena quería preguntarte si has sacado algo positivo de estos días en casa yo siempre siempre saco cosas positivas soy un tío muy positivo y me gusta que la botella es medio llena aunque sea todo crudo y tal yo creo que lo más positivo de todo sin lugar a dudas es valorar todo o sea desde en mi caso por ejemplo bueno es que cualquier artista músico es pues tío todo el camino que he recorrido sabes yo pienso en todo y esto ha sido como un parón así de repente llega y dices ostras y es que además te obliga ¿no? a recapacitar entonces pues ha habido muchos días de ver todo lo que se había sembrado todo lo que he recogido de cosas sembradas todas las cosas que están sembrando ¿no? y valorar tío valorar porque realmente muchas veces nos sesionamos tío todos los músicos en una meta concreta pero yo creo que la meta es el camino cada cosa saborearla dice no estoy llenando la rillera pues quiero llenar el wifi no tal dice no no tío es que realmente esto es como cuando España llegó a la final lo bonito es el partido el estar jugando si al fin y al cabo que ganes o no te dan un trofeo y ya está pero lo que todo el mundo quiere es estar jugando ese partido lo que todos los jugadores quieren salir pues eso es lo bonito es dar ese concierto y provocar durante ese tipo de situación entonces en este caso con el tema de la cuarentena y demás a mí me ha hecho ver cosas que dices joder es que a veces voy con una marcha puesta que pues eso como cuando te montas en un avión solo notas el aterrizaje y el despegue pero estás ahí arriba con una velocidad y esto pues no sé me ha hecho en ese sentido valorar luego también a nivel familiar a nivel este pues también cabe es más porque teniendo cuenta que bueno nosotros los músicos vemos muy poco a nuestras familias y esto pues bueno ha sido un tiempo pues también de valorar tengo un sobre de un año y ahora pues bueno ya le voy a poder ver un poquito más con videollamadas antes al principio y ahora ya pues de forma presencial y con este verano pues mira aprovecharé disfrutar mucho el tiempo tengo otros dos gemelos entonces bueno todo este tipo de cosas creo que nos han llevado a tal y sobre todo pues a descansar no sé muy bien el ritmo que llevarían otros pero igualmente el refrescarse el oxigenarse siempre es positivo tío exactamente al final es un poco balance de todo y creo que al final es muy fácil caer en una espiral negativa pero el valor de una espiral positiva o de digamos quedarnos con lo con lo bueno es es muy grande como para como para intentar por todos los medios no caer en esa espiral total total voy a comentar una cosita y es que a ti tus proyectos te han llevado por toda España por Miami por China quería que me contaras cómo ha sido el proceso de exportar este proyecto y qué te has encontrado en los sitios donde has acudido pues yo creo que es una de las cosas maravillosas que te proponen ahora las nuevas tecnologías tío que tú subes a alguna plataforma y no sabes nunca quién ni cuándo te están viendo o sea es igual que una canción nunca sabes quién la va a escuchar solo que ahora con pues con la disponibilidad en el caso de Spotify o de YouTube la cantidad digamos del poder que puede tener tu arte reflejado en un vídeo o reflejado en una canción pues a veces mueve montaña y en este caso yo me acerro siempre en esos días que me acuerdo yo que pensé que me apuntaba estas ideas locas de tocar debajo del agua pero es que mucho antes de por ejemplo viajar a Miami o en este último caso ya lo de China empecé por ejemplo a conocer cómo se era todo el tramado de la industria de las marcas y demás gracias a esto empezaron a pues por ejemplo me presenté a un concurso de lo del Zilla en Tramerlox y gracias a eso pues conocía todo el tramado de lo que era Zilla luego Zilla en España hice muy buena amistad con la gente de Estados Unidos a raíz de eso pues conocía también aquí la gente de Yamaha todo eso me dio una perspectiva pues bueno que me hizo madurar también a nivel pues también vamos a decir entonces con eso pues es lo bonito que tiene en el caso de Miami conocí pues bueno pues bueno digamos vamos a decir una agencia un manager personal que le encantó el proyecto se enamoró y me ofrecí exportarlo allí como yo en España todo esto se transcribió en pues bueno en tocar en numerosos festivales en llevar al directo todo esto que hacía los vídeos pues me propuso hacer lo mismo allí y la verdad es que bueno una pasada a día de hoy o sea seguimos como digo yo conquistándolo pero no sé si he ido ya cuatro o cinco veces ¿no? es como pues bueno dentro de de este negocio del business de la electrónica es una de las en Miami o Ibiza por ejemplo ¿no? entonces estuve pues la primera temporada no sé si fue una temporada de dos meses y luego ya han sido viajes más cortos de 15 días a veces un poquito más a veces un poquito menos para hacer acciones concretas y en el caso de la de China pues igual fue ¿cómo fue? pues hace poco volvía precisamente a la escuela a oxigenarme también hace dos años creo que fue a Drama Collective y bueno también un poco pues también para mi sorpresa todo el director de la escuela todos conocían el canal me invitaron o sea bueno con Calde que hiciese pues también un paseo de la escuela un vídeo y demás y el caso es que allí conocí a un promotor que tenía unas vamos unos más si eran cuatro o cinco escuelas en China y el caso es que el tío me conocía pero yo no sabía por qué entonces bueno él me propuso dice tío ¿qué te parece si vienes a China y hacemos algo? y pues lo típico cuando te pues yo vamos encantado estuve cenando con él por no sé si fueron tres o cuatro noches pero como que no te lo terminas de creer y entonces dije bueno porque también ya digo igual que han salido cosas guapas como estas que estamos diciendo también has salido cosas que te venden la moto ya sabes y y en esto pues ibas con con recelo o con miedo pero bueno para esas cosas siempre soy blanco y siempre hay que tener esperanza y como me he dicho antes el positivo y y bueno entonces lo hicimos como un plan de acción pero bueno pues fue mi sorpresa que todo lo que se me había dicho y toda esta cosa que hemos hablado cuando llegué pues era digamos igual o más ¿no? el caso es que yo no sabía por qué dices joder me acuerdo que hacíamos pues empecemos desde clínicos en tiendas allí en la primera vez que fui en el Jinan en Shandok una provincia de China que estaba como por el sur desde masterclass en todas sus escuelas hasta un show final o sea era una actividad frenética o sea no paramos en no sé si estuve 15 días pero con un trato especial pero claro yo no sabía dije joder está a reventar y el caso es que las tiendas o la masterclass o lo que sea el el proyecto que de discu que empecé aquí pues hace 8 años por lo visto se había viralizado ahí en China pues con unos vídeos que había cogido un chaval y le había subido a diversas plataformas de allí pues bueno que tienen ellos porque ellos tienen en vez de YouTube tienen Youku o tienen WeChat o tienen varias ¿no? entonces el caso es que el proyecto ya movía y este chaval ya lo sabía ¿no? entonces luego la verdad es que pues bueno aunque no me lo dijo porque dice joder el tío una profesionalidad brutal porque el tío tiene mi edad o sea digamos nos vimos allí en el fondo yo iba a descansar estudiando ¿no? y para coger pues bueno no así vamos a decir influencias vivir pues bueno y el caso es que él pues bueno con todo esto y una profesionalidad increíble me hizo un circuito vamos brutal no descansamos nada y bueno tal fue así que luego volvimos al año siguiente que fue este verano pasado precisamente pero ahora en vez de sobre la ciudad de Jinan hicimos como 4 o 5 ciudades más esto le permitió a él abrir 3 escuelas más claro que aquí digo está pero ahí la lo de digamos el fenómeno demográfico ¿no? que hay en China es brutal o sea todo el mundo es un negocio y enseguida sale gente debajo de las piedras vamos es muy difícil que haya paro allí y luego que los tenemos de tercermundistas pero vamos yo fui a Jinan la primera ciudad y vamos Jinan con perdón la expresión se folla a Madrid sabes en todo las cacielos gente de negocios todo ¿no? de verdad ¿eh? flipé entonces nada eso pues tío como siempre me hace creer que dices nunca sabes ¿no? pues por dónde pueden salir los tiros de un arte incluso de vídeos tío que yo daba pues yo sigo generando contenido nuevo dices ¿no? pero de repente vídeos ahí de ¿cuál era? el de que grabé hace ya pues no sé cinco años en la Sierra de Madrid pues bueno con unas bengalas y tal y era uno de los vídeos que más visitas tenía cosas así que dices tío qué bonito qué bonito es la música el poder que nunca se sabe dónde se puede llevar la verdad joder suena suena muy bien tan grande ahí joder sí mola la verdad la verdad es que sobre todo que pues bueno como dices tú con positividad y con esfuerzo y trabajo todo tío todo recogemos lo que sembramos de verdad es un dicho que a veces se nos olvida y porque la música desgasta muchísimo pero bueno a mí por ejemplo esto de China para mí yo reconozco que fue una explosión en toda la cara tío yo aquí pues de nuevo como esto que ha pasado con la pandemia pero yo voy siempre con un piñón fijo y este tipo de cosas me explotan en la cara y digo joder porque por ejemplo Miami Miami lo tuve que currar o sea a muerte hicimos muchas cosas y dices joder pero lo tuvimos que trabajar desde cero esto es como llegar ahí pues con digamos los deberes hechos con también muy difícil encontrar a gente que no se quiera aprovechar que mueva bien no sé todo muy bien tío muy bien te quería preguntar tú estás muy activo en redes y es un poco a ver es un poco tu aparato del mundo baterístico sobre todo el proyecto de Facebook y tal YouTube quería preguntar cómo equilibras eso con tu vida privada dónde están las líneas porque eso tengo que creo que va a haber alguien al que le vaya sí bueno pues fíjate yo lo que son las redes sociales ya la he metido en una parte de mi vida que es como una normalidad de tal forma que yo no tengo redes sociales personales es decir yo todo lo que publico es por y para el proyecto tú te metes en mi Facebook personal y es que no publico ni foto de comunión ni nada vamos pongo incluso externalizo todo lo que publico en la fanpage de Dayhook un poco rara vez a lo mejor subo una foto cada tal pero porque bueno para mi vida personal pues la vivo ¿sabes? sin más lo otro es como una empresa y es un escaparate y me lo tomo así ¿no? entonces mi cerebro siempre se ha centrado ahí yo lo que más o sea lo he metido día a día ya veinte ¿no? como bueno yo creo como todos los chavales que nacen ahora ¿no? de 13-14 años ya que se le digamos es como una parte más de su vida lo que más intento no descuidar es siempre las horas de estudio es algo que me obsesiona me vuelve loco porque aparte que me encanta es como una necesidad ¿no? entonces ensayo o no ensayo con mi banda o haga vídeos o grabé o lo que sea y siempre necesito esa dosis de cariño hacia mí mismo que es la que más me puede rayar ¿eh? por así decirlo porque en cuanto a esto yo ya lo tengo tan interiorizado tan tal evidentemente esto es como las páginas de las universidades tío que te las cambian cada año y o como conseguir ahora cualquier tipo de ayuda que tienes que meterte ¿no? aquí en las páginas voy a investigar constantemente y tal pero si te gusta y estás hecho pues bueno fácilmente te haces a ello te quería pedir que nos que nos propusieras un reto para para la audiencia y bueno yo igual me animo también ole pues mira yo el reto que os voy a proponer ahora como estamos en una época rara de incertidumbre de eso para la música o para la para el mundo del arte en concreto ¿no? donde no sabemos nosotros por ejemplo yo conmigo en la quita y hemos propuesto cosas de ¿cómo se llama? de shows ¿no? hasta September 2 pero es que incluso ni esos shows sabemos si las vamos a hacer pues yo propongo que cojáis una hoja ¿vale? y que la dividáis por la mitad ¿no? y en la izquierda escribáis todas las cosas que habéis logrado ¿sabes? no tanto en repercusión sino yo hablo de una repercusión personal ¿vale? no te estoy hablando de que haber llenado la mayor sala el mayor estadio o el mayor sino una repercusión que dices tío jamás me había imaginado que llegué aquí y lo he llegado pero de aquí hasta pues bueno que empezasteis en el mundo de en este caso con la batería y en la parte de la derecha pues objetivos a cumplir ¿no? que pongas a pensar pues bueno digo ¿qué herramientas tienes? porque evidentemente la pandemia se acabará dure lo que dure y cambie lo que nos cambie pero esto se acabará entonces digamos que focalices metas en el futuro ¿no? y que te ayude a organizarte la cabeza que es lo que más yo creo nos está cumpliendo a todos entonces con ese pequeño organigrama te puedas plantear y por qué no poder empezar a hacer ciertas cosas ¿no? pero valorando por eso digo lo de la parte izquierda todo lo que se ha conseguido ¿no? y siendo consecuente con ello diciendo pues mira nunca me imaginé que tal o nunca me había imaginado que me iba a ir a estudiar tal pues a lo mejor debo enfocar esto a poner en práctica todos estos conocimientos en una banda o grabando yo que sé sesiones de estudio o grabando lo que sea o empezando yo que sé ¿no? cualquier cosa pero es un ejercicio muy bonito que yo lo he hecho esta cuarentena y y han sacado pues bueno de nuevas metas que a veces con esa velocidad que vamos todos siempre hay con el piñón fijo pues no no nos permite ¿no? dar digamos con o examinar ¿no? porque a veces dices joder crees que es lo correcto pero dices te has dado por así decirlo ¿no? un paso hacia un lado que no es malo ni mucho menos pero dices bueno ahora vamos y vuelves a coger el camino hacia la meta que te quieres ir en definitiva pues bueno que hagas una reflexión de tanto del pasado y del futuro y que te ayude a organizarte tu cabeza me gusta me gusta mucho me gusta además que yo todos estos retos que estoy sacando nadie me dice mira pues para dirle a esta velocidad me gusta que me estáis contando cosas muy chulas y espero que la gente lo haga y le aporte valor al final pues desde luego de lo que se da la batería es súper importante estudiar pero luego evidentemente la cabeza el tener todas estas cosas es lo más sensato ¿no? por así decirlo y lo que te va a llevar a disfrutarlo soborrearlo y acabo vivirlo en efecto en efecto al final un balance de las dos cosas porque si no es eso estamos en pero también hay que conducir a veces literal tío bien nada quería darte las gracias por estar por echar un rato con nosotros y y eso un placer ole bueno pues el placer mío Carlos yo mira me gustaría acabar con unas palabras que creo que te dije cuando me escribiste no sé si fue en el mail o en whatsapp pero creo que es una iniciativa muy bonita la que estás haciendo creo que es necesaria por esto que pues bueno los mundos han cambiado se han cerrado numerosas revistas numerosas blogs tal y yo creo que no se han sabido adaptar iniciativas como la tuya yo creo que son pequeños rayos de luz o pequeños atribos de esperanza pues precisamente a esta información que 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 realmente yo a día de hoy no conozco así como un blog o un este que se dedique tal y que realmente porque realmente esa labor que hacía antes en las revistas esa necesidad sigue existiendo pero el hecho de que haya cambiado digamos el medio de comunicación no quiere decir que se hayan apagado al revés entonces la gente lo busca lo busca en youtube lo busca en pues de otras formas entonces con esta idea de podcast y bueno que seguro que más cosas irán que se irán ocurriendo pues me parece una iniciativa brutal Carlos muchas gracias muchas gracias así que gracias gracias a ti por invitarme nada para mí un placer muchas gracias de verdad por escucharnos y espero que lo haya disfrutado estamos en redes en instagram en twitter en facebook y también en nuestra página de group.net donde podéis encontrar una revista y un portal de educación además de todos los demás episodios no dudéis en suscribiros y dejar una reseña compartir si creéis que alguien más le puede ayudar y sin nada más que decir hasta el próximo episodio y que tengáis muy buena semana un abrazo y que ningún y que nadie más y que nadie más